Esta nueva etapa electoral se vislumbra como un ejercicio que va en vía de la reconciliación nacional, que no existen candidaturas paralelas, que no estén inmersas en conversaciones, garantía de unidad y de acompañamiento al hermano Partido Socialista Unido de Venezuela. Es sólo la unidad, la única garantía para contrarrestar los ataques de la ultraderecha nacional e internacional. Queremos también expresar nuestro repudio, firme repudio en contra del genocidio en la hermana República de Colombia. Una violencia desbordada, un gobierno nefasto que se ha quitado la máscara y ha mostrado el rostro del paramilitarismo más horrendo y más rastrero que se haya vivido en la historia de Latinoamérica. Están utilizando armas de guerra directamente en contra de los manifestantes. Ese subpresidente Duque, un bufón de baja ralea, acompañando al asesino Álvaro Uribe Vélez, está colocando al pueblo colombiano en una etapa nefasta en la historia. Están asesinando a jóvenes en las calles, están utilizando falsos positivos y están utilizando paramilitares de manera directa en contra de la población civil. Están utilizando falsos positivos. Están utilizando falsos positivos. Están utilizando falsos positivos.